A menudo me recuerdas Tu sonrisa la imagino sin miedo Inmadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Yo sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a verlos Un poquito a poco Dame tus manos Sienten las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía La primera vez Pensé Si ha equivocado La segunda vez No supe Qué decir Las demás me daban miedo Tanto loco que andas Tanto loco que andas Tanto loco Ahora sé que no podría Vivir sin ti Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a verlos Un poquito a poco Abre tus manos Sienten las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas A mí